Así funciona el sistema de pensiones de Costa Rica. Imagínese un queque. La capa más amplia que sostiene el pastel está formada por varios regímenes. El más amplio es el IBM, un régimen solidario, que brinda una protección básica a la población y que no otorga pensiones de lujo. La segunda capa son las pensiones complementarias obligatorias, donde el trabajador ahorra de manera individual. La tercera capa son las pensiones complementarias voluntarias que cada persona puede realizar. IBM. 70 años al lado del trabajador costarricense.